No sé si soy merecedor de semejante apodo o como quieran llamarle, me gusta y creo que ya uno hace bastante tiempo, pero aquí en Santa Fe hay muchos buenos cantantes, pero bueno es un privilegio que me llamen la voz, esperemos seguir teniendo ese tilde y esa presencia en lo vocal para que la gente siga identificándose con uno. Cali fue como el peldaño más firme, más trascendente en mi carrera, en Grupo Alegría fue como si uno fue realzando su figura y destacándose a nombrar más lo que es Sergio Torres y esas cosas, pero Cali fue algo primordial para mí. Esa dupla de Sergio Torres con Darío Sango. La combinación perfecta. Lo definís así. Sí, la combinación perfecta, fue la combinación perfecta, fue algo que tanto como arriba del escenario como cuando no estábamos arriba del escenario con solo mirarnos, a veces íbamos de viaje a algún lugar para actuar y en el mismo trayecto, en el mismo viaje pensábamos en hacer una canción y lo plazábamos arriba del escenario sin ensayo, sin nada, algo muy loco, algo que yo creo que aquí en Santa Fe y en los grupos no se va a dar, fue algo extraordinario para trabajar al lado de Darío y yo creo que para él también va a pensar lo mismo, yo creo que yo fui el gran cantante que estuvo al lado y Grupo Cali y para mí es el número uno en lo suyo, en lo que es la fase musical y acordeonístico y compositora, algo terrible. Pero hoy Sergio Torres es una marca registrada, ¿cómo lograste llegar a eso? Primero, yo tenía los temores lógicos de venir, bien decís, de venir de semejante banda, 16 años, impensado mi salida porque yo no me voy a salir nunca de lo que siempre he dicho, fueron cosas, reuniones con Darío, no nos pusimos de acuerdo, él defendiendo lo suyo, yo defendiendo mi postura, entonces me vi en la obligación de irme, de no sabía lo que me iba a suceder en el camino por delante a seguir en lo musical, debo agradecer a Dios realmente que me ha ido muy bien, no de comienzo, la pelé como, me sentí como si en verdad era un novato, un principiante porque en verdad fue así, después agradecerle al público que me bancó a morir, que he tenido acierto y desacierto en estos 10, 11 años que ya estamos con los dueños del swing, pero hemos logrado insertarnos y estacionarnos en el gusto popular de la gente y es algo maravilloso. Yo creo que la noche del arranque de este festival, por primera vez, va a ser algo para mí de lo más importante, más importante que el de una parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mi Santa Fe? Porque vamos a enarbolar y vamos a estar defendiendo lo que muchísima gente bregó para que esto se lleve a cabo, se haga realidad. ¿Qué es Sergio Torres? La voz del pueblo, yo me siento así porque la gente me lo hace sentir así, a cada paso que doy, nadie es profeta en su tierra, es bíblico, pero a mí aquí la gente me tiene un cariño muy especial y un respeto, desde los más pequeños hasta los más grandes. Sí, a lo largo de los años como cantante y a través de estos 10, 11 años que ya estamos por cumplir con esta banda, se me hace inevitable no cantar algunas que otras canciones, unos clásicos, como por ejemplo, yo no puedo escapar nunca, no poder cantar tatuaje, es una canción que canté, grabé en Cali y no puedo dejar de cantarlo nunca. Y me acordé de ti y solo pienso en ti, porque en mi mente estás como la primera vez y vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti, porque siempre serás mi motivo y mi razón, la marca del amor y de mi corazón, y aunque el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho Santa Fe, tu nombre es mi tatuaje, la marca Santa Fe, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje.